Las obras del aeropuerto internacional Matecaña no pueden parar por el desarrollo de la región. La alianza público-privada se convierte en una oportunidad para continuar con las obras de modernización sin que la terminal aérea deje de ser un patrimonio público. El alcalde de Pereira fue enfático en que si no recibe el respectivo apoyo con los recursos del gobierno nacional se tomará la decisión de la APP, Alianza Público-Privada, siendo claro y reiterativo que la terminal aérea no saldrá del patrimonio público de los pereiranos ni será privatizada. Para desarrollar ese proyecto está la figura de la obra pública cuando nosotros tenemos los recursos suficientes para desarrollar la obra. En este caso, 90 mil millones de pesos que vale la terminal aérea. Pero existe bajo la ley 1508 la figura de la Alianza Público-Privada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como alcalde de Pereira, a través de la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional Matecaña, convoco a los privados que saben construir aeropuertos, que saben operar aeropuertos. Vengan, valoren la posibilidad de construir esta obra, revisen qué rendimientos le puede dar esta obra y qué rendimientos nos quedan a nosotros los pereiranos de la operación de esta obra. Este ciudadano nunca se vuelve propietario del aeropuerto. Es un ciudadano que viene, construye la obra, la opera, recupera en el tiempo su inversión y una vez recuperada su inversión, regresa la operación del edificio que ha construido a manos de la municipalidad. El alcalde de Pereira solicitará los recursos para terminar las obras del lado tierra del aeropuerto Matecaña que demandan una inversión cercana a los 90 mil millones de pesos.